El silbato acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado Suena el silbato, sí señor, y comienza Comienza esto que es lo más importante, de lo menos importante del fútbol Caparedes, se viene Gaibor Atoca ahora para el remate de Matamoros Pelota afuera del terreno de juego Contrario buscando a Johan Julio, resultó bueno el control Johan Julio en profundidad para Betancur en el área Y es la primera Betancur ¡Gol! 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 ¡Liga! ¡Gol! ¡Yodotan Betancur! ¡Qué jugada armaron! ¡Qué jugada tejieron! Johan Julio y un paso en profundidad Y ese falso nueve, sí El que tiene que hoy reemplazar a Barcos y a Nangonó Aparece para mandarla adentro ante la salida desesperada de Drey Es la primera del partido acá en el área Se viene Liga, la tiene Ceballos Esbérico en poder otra vez de Johan Julio Que un pase magistral para la primera La meta en profundidad Ceballos Se viene Chalá, se viene Liga Va a venir el centro al área Se cruza ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué dijo el árbitro? ¡Sí! ¡Gol! 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 De la U Esta vez autogol de Ramos El centro otra vez por izquierda Johan Julio apareció Después Chalá Y pasó esto Quiso sacarle el zaguero central Y lo que hizo es dejar sin oportunidad de reacción a Drey Es la segunda del partido En cinco minutos Liga Ha convertido dos goles ¡Qué golpe, ¿no? Para el MLE Que no encuentra reacción Es el festejo No llegaba para rechazar González Y llega Ayrton Preciado Preciado Y el MLE A la carga Angulo en el área Le pegó Para él el esférico Va a levantar el centro La hormiga MLE A la carga El centro Angulo le pegó Al piso Ahí viene el MLE Peligroso El club es para MLE Para el descuento Angulo le pegó ¡Gol! 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 ¡Electrico ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Y Brian Angulo ¡Qué gol nos regaló en esta mañana y tarde! Brian Angulo retrocedía la defensa de Liga Apuntó, la mandó a un ángulo Pestejo del bombillo acá Con vida el partido ¡Sí, señor! Artillería pesada en el área de Liga Viene el centro de Matamoros al área ¡Gol! 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 ¡Electrico! ¡Gol! ¡Gol! Jorge Guagua El capitán El patrón Este jugador experimentado Si algo le faltaba Impecable en defensa Y ahora marcando goles importantes ¡Qué frentazo! Para levantar a la hinchada El bombillo que quiere la final ¡Sí! Aroma de final Para esta camiseta azul Se empata el copo 2 a 0, 2 a 2 Quedó golpeado Matamoros ¡El remate! El futuro de la ecuatoria ¡Vaya, no! El centro hacia el área ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Electrico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué compreciado! Había aparecido poco en el partido, pero llegó en el momento justo. Es el 3-2 con un frantazo, la manda adentro. Explota la hinchada eléctrica. Allí está el cántico de quienes quieren jugar la final por el momento... ...de Liga Deportiva Universitaria. Y se viene Burbano, se viene el MLE, Burbano por más en el área. Y se viene Burbano, Viteria, el rebote. ¡Gol! ¡Electrico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Batamoros! No terminaba el festejo por el tercer tanto y otra vez tuvo que explotar la general Sur Alta. Nuevamente los hinchas del bombillo que... Liga busca descontar el centro de Ceballos al área. ¡Lucas! ...todavía en competencia de más de un equipo en ganar la etapa. La pelota en viaje a campo contrario. Termina el partido. Termina el compromiso. Allí está. Entonces el club Sport MLE. Victoria. Imponente acá en Ponciano. Perdía 2-0. Al final fue 4-2. ¡Gol! XO! ¡Gol!